Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 revela el gasto de la construcción precisamente del circuito callejero de Las Vegas y admite que va a exceder su presupuesto y bueno, como sabemos el evento en esta ciudad del estado estadounidense Nevada promete ser uno de los grandes alicientes de la nueva Fórmula 1 capitaneada por Liberty Media a partir de esta actual temporada 2023 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos ya se está acercando el Gran Premio Las Vegas y con él se ultiman los preparativos para uno de los eventos en los que la nueva Fórmula 1 de Liberty Media posee depositada su mayor expectativa hasta el momento de mantener y reforzar la tendencia positiva sobre el valor del campeonato y con vista a continuar creciendo y expandiéndose en uno de sus mayores mercados como es el de Estados Unidos que ya posee tres carreras, que ya posee tres competencias en su territorio luego del Gran Premio Miami y el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas y ahora también el regreso del Gran Premio Las Vegas bueno, sin embargo, este megalómano de parte de Liberty Media también tiene sus consecuencias y es que la compañía estadounidense propietaria y promotora de los derechos de la FOM está ejemplificando a la perfección el dicho de quien algo quiere, algo le cuesta debido a las gigantescas inversiones que se están teniendo que realizarse por encima del presupuesto establecido que desde la mismísima Liberty Media continúan esperando un portentoso retorno de este esfuerzo financiero y bueno, así lo expresó directamente el propio presidente de la compañía Liberty Media, Greg Maifi quien reconoció la situación que atraviesa su soñado proyecto a pesar de las presiones de costos inflacionarios no esperamos cambios en los supuestos de ingresos y rentabilidad que presentamos anteriormente estamos aumentando las estimaciones de gasto de capital para la construcción del PADOC y el trabajo en la pista seguimos confiando en el perfil del retorno de este increíble proyecto que respaldará la inversión capital incremental que estamos realizando eso asegura el máximo responsable de esta entidad norteamericana recalcando la solidez del Gran Premio de la Vega Fórmula 1 y bueno, en un tono bastante similar se refirió a esta cuestión el máximo responsable de actividades financieras de Liberty Media o sea, Brian Wilding quien realizó una aproximación de cuánto dinero terminarán costando las monumentales inversiones sonobras e infraestructuras para estas futuras versiones del Gran Premio de las Vegas y bueno, la construcción de nuestro PADOC ahora está completa en un 85% esperamos que el CAPEX relacionado con la carrera de las Vegas incluida tanto la estructura del edificio del PADOC como el CAPEX relacionado con la pista se acerque a los 400 millones de dólares de los cuales se incurrieron aproximadamente 155 millones de dólares en la primera mitad del año eso establece el alto cargo de esta entidad estadounidense acerca de las inversiones relacionadas con el CAPEX que supone un valor seguro y rentabilidad a largo plazo no solamente gracias a la realización de la competencia Fórmula 1 sino que además con el resto de las posibilidades que ofrecen instalaciones como el moderno y ambicioso PADOC que se está construyendo ahora y bueno, estamos empezando a rascar realmente la superficie de lo que está disponible para nosotros de cara al futuro con el edificio hemos tenido una serie de solicitudes entrantes piensa en la fiesta del Super Bowl piensa en algo relacionado con las carreras tal vez karting o superdeportivo de la alta gama eso comenta el CEO de la empresa Liberty Media acerca de las posibilidades que ofrecen unas instalaciones costosas pero de la más alta gama y bueno, por supuesto Las Vegas es el centro de convención en el mundo por lo que hay mucho interés en nuestro edificio con certificación LEED de última generación eso establece para finalizar el máximo responsable de la compañía que hoy en día explota los derechos del gran circo viendo un filón que va mucho más allá de la mismísima máxima categoría del automovilismo internacional e incluso las competencias en unas instalaciones construidas en tiempo récord y en la que las expectativas depositadas son más que altas y bueno, con esto me despido adiós, come fuera, chao